Hola amigos de Youtube, aquí va Jevilon en un nuevo vídeo Esta vez estamos en Clash Royale, pero no traemos la serie Tu dices yo juego, eso lo dejaré para este fin de semana Lo más seguro, lo siento por la poca actividad que he tenido últimamente en el Clash Royale Pero es que no he tenido mucho tiempo para grabarlo Entre Monster Legends, Reto 72 y tampoco lo estaba jugando mucho Porque últimamente no me entretenía Pero bueno, vamos a traer aquí una pequeña apertura de cofre No es nada del otro mundo, un cofre de madera, un cofre mágico Y el cofre del clan, que por cierto no lo hemos conseguido tener al máximo nivel Y si en el nivel 10 no me conseguía nada, imagínate en este cofre No nos va a tocar nada del otro mundo Pero bueno, vamos a abrir los cofres y vamos a jugar una partidilla con un mazo Vamos a ver que nos toca, cofre de madera Nada del otro mundo como de costumbre Y vamos primero con el cofre del clan, ya que tiene menos épicas Y vamos a abrirlo Vale, 1400 de oro Una bola a fuego Tres chozas de bárbaros Nueve mosqueteras Diez lápidas Doscientas hitarqueras Tres golen Ay, legendaria, no me lo creo No me lo creo ¡El cementerio! ¡Oh! ¡Dios! No me lo creo Una legendaria en directo ¡Oh, por fin! ¡Wow! Esto pantallazo se le hace Es decir, primer cofre que no completamos Y primer cofre que me sale Una legendaria Madre mía, tenemos cementerio para subir las dos ¡Wow! Y a esto también se le hace fotaza, obviamente ¡Qué suerte! ¡Vámonos! Pues vamos ya al cofre mágico Aunque vamos ya aquí sí que no nos va a tocar nada Pero bueno, da igual Yo ya tengo mi cementerio Soy feliz Y vamos a abrir por aquí Tres cohetes Cuatro chozas de duendes Siete mosqueteras Nueve duendes de estos Ochenta y siete bárbaros de élite Dos guardias ¡Uy! Por poco no nos toca otra legendaria Me hubieran tocado Trece de Picasso Cuatro Donde me ha tocado los dos guardias Y me hubiera tocado otra Pero bueno Esto que nos hemos llevado Y... ¡Ah! El cementerio ¡Qué bueno! La tenemos que tener por aquí Aquí la tenemos Vamos a mejorar la del tirón Sin pensárnoslo ¡Wow! ¡Qué bueno! No me lo esperaba para nada Que me fuera a tocar una legendaria en el vídeo Vamos Lo estaba haciendo porque tenía varios cofres Y digo Pues bueno Los acumulo y los abro Otra legendaria que tengo al nivel 2 Ya tengo la princesa El sabueso El chipita El cementerio Y por aquí tenemos Al mago de hielo Y al minero Bueno al minero ya al nivel 3 O otro nivel de nivel dios Y después la única legendaria que me falta El mago eléctrico Que encima no me sale ni en la tienda Para comprarlo Que como veis tengo oro de sobra Incluso tengo oro para mejorar al gigante noble Pero es que paso Y mira que ganaría bastante daño Y bastante punto de vida Pero es que A nivel 11 está bien Y bueno Vamos a jugar una partida Que estoy ahora mismo hiperactivo Con ese pedazo de cementerio Que nos ha tocado Ya me da igual perder en esta partida Porque ya La misión del vídeo Está cumplida Con ese pedazo de cementerio Vamos a decirle Buena suerte Y vamos a empezar Con un mago de hielo Por aquí Nos ha tocado Un nivel día Tenemos algo de ventaja Por aquí No nos tira Zab Magnífico Es que sería Una tontería La verdad Que nos tirara Un zap Y Uff Ojo que me la lia Ahí me la lia Me la lia Me la lia La he liao Ahí yo mucho Ha sido culpa mía Porque No he defendido Esos esbirros No tenía flechas encima Vale, vale Fallo, fallo mío Fallo mío No pasa nada Esto se compensa Esto se puede remontar He remontado Partidas peores O al menos las he empatado Y vamos a ver Que nos tira por aquí Vale Nos tira esto Ahora tiramos esto Y lo defendemos Bueno Ese no lo defendemos Hombre Nos va a reventar Y nos va a reventar la torre Vamos a tirar flechas Aquí esta vez No te las dejamos Y bueno Mi lanzarroca Si hay suerte Pega la torre No Uff Uff Ese silencio Porque digo Conseguiré que toquen O no Vaya hombre Me va a tirar torre Me va a tirar torre Me va a tirar torre Uy, sí, sí Me tira torre Uff Por la parte Esta está muy complicada Ahora mismo Bueno Vamos a tirar Nuestro lanzarroca Vamos a intentar Hacer nuestro combo Lo malo va a ser Ahora los bárbaros Delite Que me va a tirar Vale Eso lo defendemos Por ahí Con eso Bueno Tira bola de fuego Pero bueno Ahora es cuando Tenemos que empezar Aquí a reventar Vamos a poner un cañón Aquí Por el simple hecho De si nos Tirar con el centro Vale Tiramos por aquí Esto Esta horda De esqueleto Vale Tiramos por aquí El lanzarroca Y por aquí Estamos haciendo Un buen combo Ya Ojo que por aquí Estamos haciendo Un buen combo Tiramos por aquí Un zap A ver si puedo matar A los duendes Los mata Bien 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 Vale Eso puede que sea Torre Eso va a ser Torre Empatamos la partida Ahora mismo Ahí nos la hemos empatado Mierda 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 Vale Vale Tiramos minero ahí Vale Vale Hemos tirado Torre Hemos tirado Torre Que justito Hasta eso Uf 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 Vale Vale Tiramos eso Por ahí Tiramos ahí La horda De esqueletitos Todo está defendido Vale Ahora hay que tirar Esto por aquí Hay que tener cuidado Sobre todo Con sus mineros Que sus mineros Me va a ir desgastando Mucho la torre Este que intenta Defenderlo Sea como sea Porque yo creo Que gana No la puedo ganar Ni de coña La partida Ahora mismo Vamos a tirar Aquí un cañón Voy a guardar La horda de esqueletos Para ese minero Ahí Bien 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 defendido Bien defendido Vale Vale De momento No lo consigue Tiramos un zap Por aquí Tiramos un lanzarrocas Por acá Echamos eso Para atrás Vale Vale Esto puede que consigamos Que sea un empate 10 segundos Hay que aguantar Vale Vale Echamos eso Para atrás Uf Y empatamos Vamos Que Que magnífico Empate Que no hemos saqueado De la manga En una partida Tan complicada Uf Perdón si había un momento En los que he estado callado Pero vamos Es que ahí ha habido Tensión máxima Porque No estaba fácil Conseguir ahí el empate Y bueno Vamos a echarnos otra partida A ver si conseguimos ganarla Y no empezamos tan de pena Como hemos empezado esta vez Esta vez ya las tonas Están más igualadas Un nivel 11 Y no sé con qué empezar Ahora mismo Porque es que Hay veces que empiezo Con el gigante noble Pero es que Yo creo que me lo voy a reservar Voy a tirar aquí Un maguito de hielo Y es que me Tiraría Vale He tirado a la de fuego Ahora si voy a tirar yo El gigante noble Pero detrás Me he confundido Lo he tirado Un bloquecito Más para adelante Bueno y ese zap Se está dejando perder No creo Vale vale Tiramos esto por aquí Para que los Los bárbaros de elite Se vayan distrayendo Mientras con eso Ha gastado mucho elixir Por ahí Y vamos a ver Qué tal por aquí Vale El gigante noble Está reventando Por el otro lado El lanzarroca Va a defenderse De eso Ahora cuando esté El gigante noble Cerco Con toque de vida Voy a tirarle Nada No voy a tirar A él Iba a tirar A la torre Para resetearla Básicamente Pero no Porque ese minero Está reventando Igualmente Vale Esta partida Está dando muy bien El inicio Buena bola Fuego tirada Ahí por su parte Pero bueno Ya hemos tirado eso El zap ¿Cuánto quita? 70 Vale Así que Necesitaríamos Dos zaps Para poder tirar Esa torre Pero bueno O un minero De momento No voy a Voy a tirar Un gigante noble Por este lado O un lanzarroca Voy a tirar Un lanzarroca Porque iba a tirar Un gigante noble Porque la torre De la izquierda Paso de ir a tirarla Con gigante noble Ya el gigante noble Lo reservo Para el otro lado Vale 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 Cuidado Que hay que defender Eso ahora mismo Que nos la puede liar Un poco La ha jugado Ahora bastante bien Pero bueno Nosotros lo hemos jugado Mucho mejor Le hemos conseguido defender Y eso que lo he hecho Un poquillo mal Pero bueno Defendemos torre Tira por el otro El lanzarroca La torre Este tío Como que se le olvida Defender a veces Vamos a tirar aquí Unas flechitas Para matar a esa princesa Y ahora es cuando ya Es hora de ir Desgastando la otra torre Con el gigante noble Defendemos esto fácilmente Con el lanzarroca Bueno Tú sabes Si los bárbaros Se quieren desviar Y esas cosas Vale Tiramos esto por aquí Tiramos por aquí Uy Ese Mierda No lo he tirado a tiempo Pero vamos Ahí Ahí Bien Se ha desviado Se ha desviado Su Su esto Uy Horda de desviro Rápido Flecha Vale Y encima Le pegamos a los bárbaros Esa torre Está ya casi hecha Prácticamente Vamos a tirar aquí Un lanzarroca A ver si nos da tiempo Lo tiramos ahora Bien 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 No sé Si dejarme tirar La torre Porque Paso a defender Eso Si me tiran la torre Se la dejamos Si, si Venga Venga Le dejamos una torre Y nosotros Nos llevamos esta No va a salir Worthy De todas formas Bien 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 Torre Torre Caso así Os lo recomiendo Si veis que tenéis la torre Otra A 200 vidas Dejadle que el otro tire una Él se va a llevar una corona Te va a llevar otra Y los dos felices al final Y bueno Pues Seguimos sumando Seguimos subiendo copas Que puesto estamos del clan Ahora mismo Tercero No está nada mal Jugando ayer Para conseguir las coronas Para el cofre del clan Me puse Allá subí copas Y subí 300 En un momento Y bueno Yo creo que es hora De despedir el vídeo Por aquí Que mejor vídeo Que empatando una partida Prácticamente perdida Y ganando una Y tocándonos una A Missing Legendaria En un cofre del clan Así que ya saber Dadle a like Si os gustó el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau